Esta mañana se dio a conocer que Emilio Lozoya fue detenido en Málaga, España y el fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que se comenzará el proceso de extradición cuanto antes. La Fiscalía General de la República confirmó la detención del exfuncionario. Lozoya se encuentra acusado por los supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Bueno, en un inicio el abogado de este personaje, Javier Coello, aseguró que esta información era falsa. Bueno, la parte donde no lo habían agarrado en Málaga. Pero poco después se difundieron las imágenes del arresto, cortesía de la Policía Nacional de España. Vamos a verlos, vamos a ver las imágenes. Sale arrestado. Lo que creemos que es Lozoya, porque como no se le ve el rostro. Pero ustedes tengan fe, ustedes tengan fe, Semilio Lozoya, no se preocupen. No, y de hecho se dio a conocer también una licencia de conducir máximo que igual publicó la Policía de España, la Policía Nacional, donde dicen que inicialmente él quería engañarlos con una falsa. Diciendo, al que buscan no soy yo, porque yo soy yo, Natan, aquí está esto. No, no, no. Y ahí pues salió esta licencia. Yo soy Cosme Fulanito. A ver. Ahí está. La licencia buena, la de la Ciudad de México. Ahí está, Ciudad de México, licencia tipo A para siempre. Y mira, y por esas cosas son por las que caen. Al ratero no lo agarran por ratero. Bueno, así dice el refrán, lo agarran por otras cosas. Pues ahí está, por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que actualmente hay cuatro denuncias contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. También aseguró que también hay otras dos acusaciones que no han sido judicializadas y una investigación de un astillero en España con pérdidas de 50 millones de euros. Bueno, además, el pasado 30 de enero, la misma Unidad de Inteligencia Financiera, pues hay un desvío de recursos que asciende a 83 millones de pesos durante la administración de Lozoya en Pemex hacia una universidad a través de una empresa fachada. Lozoya Austin también está señalado por lavado de dinero y asociación delictuosa y todo lo que sea que le devenga en estos próximos días. Además, en investigaciones como la estafa maestra, se le vincula con 83 millones de pesos, que es de lo que ya platicábamos durante su gestión como director de Petróleos Mexicanos a través de lo que comentaba mi compañía en Universidades Públicas y Empresas Fantasma, una red bastante compleja. Bueno, también fue el primer señalado de recibir sobornos millonarios en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Estos recursos habrían servido, ustedes recordarán, en el 2018 sonó mucho este tema, para financiar presuntamente la campaña de Piñonieto allá en el 2012 y para dar a cambio a esta compañía brasileña, preferencia para futuras licitaciones. A esto se suma el caso de Altos Hornos de México. Durante su administración en Pemex, se concretó la compra de una planta de fertilizantes agronitrogenados a la empresa. Esta tenía un precio de 275 millones de dólares. La compra fue muy criticada por el estado precario de la planta de fertilizantes. Es planta chatarra, le dice el presidente López Obrador. Ahí está el contexto, lo que le pasó, lo que hizo, bueno, hasta el momento, lo que presuntamente hizo. Entonces, pues bueno, hay que ver también cómo se desarrolla este proceso máximo, porque no podemos cantar victoria como ciudadanos solamente porque lo detuvieron. Hay que comprobar todos estos delitos. Delitos y también, bueno, pues hay que verificar y hay que estar pendientes de si el dinero, que presuntamente se robó por el tema de corrupción y sobornos, pues regresa a los ciudadanos o se queda en un caso tipo Duarte, donde con una multa de 50 mil pesos, pues ellos salen libres. Libres, no va a pasar nada. Y la familia puede estar gozando de estos millones en otro país. Claro, y ese es el gran tema. Al final de cuentas, pueden agarrar a Javier Duarte, pueden tener a Borges, pueden estar disque buscando a César Duarte, pero al final de cuentas, todo lo que se han llevado, todo lo que venía del erario público, ¿en dónde está? Eso es lo que quisiéramos saber. Y que hubiera ahora sí una operación digna para recuperarle al pueblo lo robado, como se ha mencionado que en esta administración sí esto ocurre. Así es, pues ahí está este tema que va a seguir dando de qué hablar en las próximas semanas. Ya también surgen los trascendidos de qué hacía Emilio Lozoya en España, si sabíamos que estaba en Rusia, también estaba en Alemania. ¿Cómo es que llega ahí? Si iba a ver al presidente, al expresidente Enrique Peña Nieto, que no está ahí, porque de ahí es su novia. Y bueno, pues ahí están los rumores. No sabemos, habrá que esperar a que estos detalles comiencen a circular, porque sin duda nos van a dar un poco más de claridad del panorama y de cómo están las cosas. Y además nos vamos dando cuenta cómo va cambiando un poco también el discurso de este gobierno, porque recordarán que se había señalado fuertemente que no se iba a realizar una persecución política. No obstante, pues al final el pueblo también quiere justicia. Y tal parece que las cosas van coincidiendo entre, digo, salvo su mejor opinión, ocurren desaciertos del gobierno, malas decisiones, indicadores económicos que no son favorables, y de repente como que empezamos a ver que se mueve la maquinaria muy al estilo de antes, de realizar estas detenciones a funcionarios de administraciones pasadas. Ojo, eso no quiere decir que no tengan culpa. Pero también hay que darnos cuenta que está posicionando este tema en un momento que ha sido complicado para el gobierno, por ejemplo en el tema económico, tema de inseguridad, de desabasto de medicamentos. Yo no quiero pensar en las casualidades, sino en las causalidades que ofrece la política. Así que ustedes díganos si creen que hay algo más y sobre todo quién es el siguiente, que esa es la pregunta que tenemos el día de hoy. Sí, yo quizá no lo vería como tú lo dices, porque al final es un tema que lleva... Yo conspiro. Tú conspiras. Este es un tema que viene desde hace muchos meses, ya se sabía dónde podía estar Emilio Lozoya, y nada más faltaba que se concretara esta detención. Pues ahí está el tema, hay que esperar, hay que ver cómo surge todos los detalles, los testimonios, si llega a México. Hay 45 días que tiene el gobierno mexicano para solicitar la extradición. Bueno, el canciller Marcelo Ebrard dijo que lo va a acelerar para que sea mucho antes, y entonces podríamos ver incluso algún juicio oral en México, podríamos incluso entrar, y ahí estaría muy bueno, porque ver quiénes son los testigos, quiénes van, quiénes lo acompañan, cómo va él. Pues bueno, hay que darle tiempo al tiempo, no echemos las campanas al vuelo.